Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Las tres clasificaciones de tu perfil profesional según LinkedIn. Bueno, te cuento que estoy frente de mi perfil profesional y claro, en la parte de arriba siempre tienes la añadir sección. Es importante cómo hay que entender cómo está percibiendo LinkedIn la información de tu perfil profesional para que puedas enfocarte en lo realmente importante. Si bien es cierto, el perfil profesional, como ya hemos dicho en muchos episodios dentro del podcast, es la punta de lanza de tu estrategia de atracción porque es esa gran vitrina en la cual muchos profesionales que vayan a visitar tu perfil se van a enterar cómo tú como profesional les puedes ayudar y aportar valor. Para aquellos que sean potenciales clientes, pues se enamoren, comiencen a leer mucho más y vayan hasta el final y pues al final poder tener una conversación, ¿no es cierto? Pero igual los que no son, pues vean a este perfil o no es lo que me interesa, no me sirve, pues me voy, no pasa nada, ¿no? Entonces hay tres clasificaciones. Es la esencial, la recomendada y la adicional, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces, dentro de la esencial tenemos pues que la información que tenga que ver con la educación, con el puesto en el que estás ocupando, ya sea que seas, este, que estás en relación de dependencia o estás buscando cambiarte de, a otro perfil o si estás en tu propia marca, pues poner qué estás haciendo, ¿no es cierto? Añadir esto también es casi relativamente nueve, un descanso profesional. Si de pronto no estás trabajando y pues te estás tomando un mes sabático, un año sabático, también lo pudieras poner, ¿no? Esto sería como la parte de esencial, estos, esta información prioritaria que según LinkedIn es parte importante, esencial que tú lo aprendas a manejar dentro de tu perfil profesional. Ahora, por otro lado tenemos la sección de recomendado. ¿Qué quiere decir? Que debes apartar, rellenar, como bien dicen aquí, estos apartados para ganar credibilidad y tener acceso a más oportunidades. ¿Y a qué se refiere? Añadir un elemento destacado, es decir, tú en la parte de arriba tienes la opción de destacado, que es como estos grandes CTAs o llamados a la acción que puedes aplicar. Hay mucha gente que las pone un montón. Tienes una hilera y como un carrusel de un montón de cosas, pero debes entender una cosa y eso también hemos hablado que el segmento de destacados, lo importante, si es que pones uno o dos, es lo recomendable porque estas acciones que pueden tomar las personas que te visitan no se van a diluir entre tantos enlaces, ¿no? Y consigues que de manera estratégica, pues no sé, cierto mes vayan a un artículo de tu blog o vayan a un contenido gratuito y luego vayan a, el otro destacado sea un contenido de pago de algún producto, de algún servicio que estás promocionando ese mes y lo puedes ir cambiando, pero se recomienda dos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, dice añadir licencias y certificaciones y esto quiere decir y va enfocado a aquellas certificaciones, aquellas licencias que tú has conseguido producto de tus estudios, ¿no? Igual como añadir cursos y, ojo, añadir recomendaciones, que esto es súper importante que lo tengas. La recomendación al final del día es lo que dicen otros profesionales de ti sobre tu desempeño profesional y esto habla más. Esto es lo que se conoce como prueba social y que ayuda mucho para concretar y aumentar las ventas, ¿no? Y el último apartado, que es el adicional, donde dice da un toque más personal a tu perfil. Estas secciones te ayudarán a ampliar tu red y a forjar relaciones. Esto es lo que comenta LinkedIn, ¿no? Y en pesos está, pues, si puedes añadir voluntariados, nuevas publicaciones o nuevas patentes o en qué proyectos estás trabajando, añadir reconocimientos y premios que hayas conseguido, añadir calificaciones de prueba que, digamos, esto es validaciones sobre ciertos contenidos, conocimientos que tú tengas, si tienes idiomas, si estás trabajando en alguna organización y si estás aumentando a causas benéficas. Entonces, tomar en cuenta cómo está revisando LinkedIn en tu perfil profesional te da la esencia de que, claro, lo esencial y lo recomendado sí o sí tienes que trabajarlo muy, muy bien, porque esto va a ayudar a que LinkedIn, su algoritmo te vea como un perfil potente, ¿sí? Este más visible lo va a presentar y, claro, lo adicional también va a generar mucho más información al final del día. Una buena estrategia dentro de LinkedIn en la parte de atracción es que tú tengas pulido todos tus segmentos. Es como, mírale como ese gran puzzle en que tienes muchísimas piezas y que las vas concretando, pero a medida del tiempo, si no, si lo estás haciendo por primera vez, enfócate en aquellas partes que según LinkedIn es esencial y recomendado y podrías ir llenando poco a poco la sección de adicional. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web. ¡Gracias! ¡Gracias!